En el caso de que una persona de apellido Sánchez vote en la mesa 40 y tenga algún impedimento físico y esa mesa queda bastante lejos del lugar accesible, de la entrada, de la rampa, del local de votación, yo podría pedir que mi apellido se traslade a la mesa número 1. Entonces, como sabemos que nuestros locales de votación de repente no son tan accesibles e inclusivos, algunas mesas, por ejemplo, se encuentran en un primer piso o cerca de escalones. Entonces, si yo encontraba esa dificultad y tenía un impedimento para llegar a mi mesa, yo solicitaba a la justicia electoral a través de sus registros electorales para que mi nombre, que si votaba en la mesa 40, me trasladen a la mesa número 1, que esa mesa está ubicada en un lugar accesible, cerca de una rampa, entrada de estacionamiento y por sobre todo tiene un cuarto oscuro y una mesa diferente a las demás mesas receptoras de votos. ¿Por qué? Porque tiene una mesa hecha de un material especial donde cabe perfectamente una persona con silla de ruedas y donde va a poder apoyar el brazo y marcar sus boletines.